Vlog de hoy, el corillo de grana nos regaló un canasto y obviamente como era de esperarse aquí en Gajimbo Studios se ha convertido en la pesadilla más grande porque ahora es un alboroto cada vez que alguien la mete. Este corillo descifraron un juego y voy a tratar de explicar el juego y ustedes me lo explicaban y debo yo, hoy es Halloween, digo estamos grabando los episodios que van a salir este domingo en Halloween les voy a explicar que es lo que está pasando, porque ahora mismo tú estás tirando de allá pero aquí hay uno, ¿cómo es que se llaman estas cosas? Tiki Notes aquí dice uno, imagino que de aquí era el primer tiro y... Tres oportunidades en cada uno ¿Cómo? ¿Cómo? Tres oportunidades, la metes una, pasas para acá, tienes tres oportunidades Tengo tres tiros, la tercera la metí, pues paso para el próximo que es el tres La primera, pero tienes una cuarta oportunidad agregándote si tú dices voy a coger la cuarta oportunidad y tira y estás allá y fallas, vuelves para el uno Ah, ok, 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 ten ball Ahora mismo, leyendo así, veo que hay... Son diez, yo estoy en el diez Hay nueve ¿Alguien hizo el nueve? Ahí mismo está, ahora mismo ahí está ahí del buhoy y acá estamos G. Robert ¿Cómo tú llegaste ahí si ahí no veo números? Porque yo me lo inventé Porque yo fui... este era el último tiro El último tiro era ese y tú fuiste el primero en hacer ese tiro Pues tú escoges, el día escoges, cuál es el tiro y cómo la vas a tirar O sea, tú decidiste irte detrás de ahí Yo cogí de aquí, hay que tirarla así Porque si la tiras así, le vas a agarrar al techo Dale O sea, si yo la meto, el once también yo puedo decir a mí, hay que tirarlo de aquí así Pues tiene que tener un poco de ahí Ya, ya, ok O sea, ya, 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 ya No, a día, ya, 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 ya Ni aunque te combinas con el canasto, las mete el cabrón Se joda, Robert A mí no sé cómo pasa Robert es de Hosay malo y medio es que esta difícil es Kofi Kofi te toca vamos Kofi mira Kofi ya la ya la ya la falta un tiro falta un tiro no se si dije esto ya pero hoy es viernes y este domingo es 31 de octubre así que este domingo se celebra Halloween y pues eso significa que hoy viernes estamos grabando el contenido que vamos a lanzar en Halloween al momento de grabar esto son las 3 y 40 de ajá son las 3 y 40 de la tarde y ya yo grabé un dame la verde y en ese dame la verde me disfrazé de policía de ahí el agente hidrache caballero y caballero y caballera pero ahora yo voy a grabar un sorpresa y tengo que hacerme otra cosa so Ale fue y me compró un par de herramientas de trabajo unos dientes que como que me los puse y está apretado esto como que no sirve bien y esto y creo que me voy a ir flow gatito este para acá que me hago esto esto este cual te tripe de más ha hecho unos con esto este 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 entonces vámonos me voy a ir con voy ese es el que es cabrón te vas a hacer eso mismo tú igualito me tengo que pintar toda la cara blanca verdad porque ella tiene la cara ahí blanca exacto esto es el primer padre diablo papi diatre papi esto es bien comprometido diatre no he pintado nada ok pam 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 ok pam ya estoy blanco a que le meto ahora nos va un flow negro aquí por los ojos diablo dale ahí estoy bien duro cabrón espérame el michel te acabo tu carrera diablo que miedo que cofil tú ya tú estás disfrazado no 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 y ya como y esa gratividad tuya no de la cajita no empodoro tú vas a hacer eso esa es mi meta duro estoy como coco cabrón me siento en esa escena de joker que la hace así escena joker pues ajá ya yo estoy con mi super maquillaje que lo hice yo mismo estoy esperando por el resto del combo que tanto todo el proceso de su super maquillaje y su super disfraz es que todos tienen que haber costado menos de 30 dólares y yo creo que el podcast en términos generales va a ser un juego de entra disfraz y yo tengo que descifrar diablo esto está bien diablo no había visto esto esto no me lo maquillé anyway ese va a ser el podcast jajaja jajaja jajajaja este me estás grabando tirando a puta usted te estoy grabando a ti mirando a mi no viste lo que me hice diferente te pusiste una Gilbert cabrón no me veo cabrón rompiste rompiste Soy yo. Y la gente va a pensar que yo tengo este disfraz y de momento no me lo voy a quitar el pan. Y van a ver esto. Yo soy un loco. Porque yo le dije a... Mira, mira, de Koppi, uno de los telefones para que escuche el sonido de Hulk, porque lo cabrón del disfraz de Robert no es solamente que él se parece bien cabrón a Hulk. Es que él hace los sonidos, al sonido de Hulk. Ese es Hulk, cabrón, de la ferrera. Ese es como un Hulk medio molesto, pero como que... Pero te lo puede perdonar. Te lo puede perdonar, pero... Hulk se encojona, cabrón, que cabrón, jole. Cabrón, Hulk es bien encojonado. Sí, 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 sí. Algo que te guste a todo el mundo. Te ves aquí. Te ves bien limitado. O sea, te ves un poquito... Me dio un derrame cerebral en la cara. ¿De dónde sacaste ese pastito? Ok, pues mira, gente, esto es de una tienda por departamento. Yo me voy a dar Abre. Y fui allá y mi papel de traza. Me robé estos musgos del frente. A todos los que están viendo ahora esto. Tiremos un escrincho para que hagan memes del film. Por ejemplo, este es el film y cuando se lo pasas a alguien, ¿qué es lo que está en la boca? Debo decir con mucha seguridad que el disfraz nuevamente, Jay no falla, demuestra que lo da todo. Papi, estamos dándolo todo sin fallar. Nunca fallando, siempre acertando. Eso no se va. Jay acierta. ¿Qué? Jay acierta. Jay acierta. Ajá, cabrón. Son las moñitas, eran las moñas. Esto es de cultivo high class. Dale, tira una, tira una, a ver. Entonces yo, yo, vela, yo. Cuando yo tiro, yo. Ay, dame acá que le costa eso a ustedes. ¿Sabes ustedes? Ven acá. Esto es como una choco. Una más, una más. Qué mierda. Ok, cabrón. Hay un problema. ¿Qué pasa? Yo llevo 15 minutos tratando de quitarme el maquillaje y estoy teniendo serios problemas. No sale bien. Voy a tratar de quitarme nomás. Ahora. Me cayó en el ojo. Ahora. Tres, dos. Buenos días, mister. Qué bien. Hasta aquí llegué. Happy Halloween a todo el mundo. Yo me imagino que esto sube después de Halloween. Pero, happy Halloween a todo el mundo. Gracias por el apoyo. La pasamos, cabrón, aquí en Gallimbo. Gracias a que todos ustedes nos ven y tripean y comparten. Espero seguir. Y, apérate, el verdadero trueno. Anyway. Spooky. Suave, corillo.